Yo te diría que me ayudaron a ser un trader más rentable. Yo creo que ese es el final. Porque si bien como las herramientas de trading yo las traía un poco, o sea, sabía como analizar y cosas así, todas las reglas que tiene Search Trader me ayudaron un poco a cambiar este paradigma de ir por el profit y más bien cuidar tu patrimonio. Entonces eso me ayudó a ser más rentable. Mi nombre es Francisca y yo soy un trader de Nasdaq en Chile.